En el paraíso de los jaripeos, solo juegan los grandes, en la dos caminos, y esta es la que reina en México y la Unión Americana. Más grandes no hay, no existe, estos son los destructores de Memo Campo. ¡La número uno de aquí, donde quieras, los destructores! ¡Los destructores de Memo Campo regresan a la dos caminos en el jaripeo más mexicano de todos! Miércoles 16 de septiembre, 4 de la tarde, ¡los destructores! Destructores, 4 retos ya casados, el famoso dólar de Guanajuato regresa a los ruedos contra el puños de diamante. El necio de Morelia le monta al torazo el amigo de más arriba. El comadito de Morelia va contra el California Power. El chacal de Hidalgo va contra el café con leche. ¡Son 15 destructores! ¡Viva México! ¡15 destructores de Memo Campo! ¡En la dos caminos! Y porque en la dos caminos siempre se juegan 20, Don Chucho Nolasco carga a los mejores 5 malditos de Cortazar. Narra las jugadas Carlillos Guerrero y pa' que se vea bonito, ¡Tú que nos toques la Reina del Bajío y la Yuri Compita! ¡La Reina del Bajío manda Yurirense! ¡Tenganle miedo a Merino cuando se arrisca el sombrero! Carlos Rodríguez, su nombre... ¡La Yurirense! ¡Era el Cherokee de Irazio! ¡Y en actuación especial, banda R15 de El Corita González! Unos lo tienen largo, otros lo tienen corto, unos lo tienen más largo ¡¡¡¡¡¡¡Landa BR15!! Venta de boletos en Taquilla 250 niños 100! ¡Haz uso del cubrebocas! ¡Montan los jinetes del Dólar de Guanajuato con Malito de Morelia y Elgatías de Querétaro! Miércoles 16 de septiembre, 4 de la tarde En la Dos Caminos, 15 destructores